¡Suscríbete al canal! Un sitio muy bonito para verlo de día pero muy siniestro para estar de noche Fijaos, dicen que es en los años 90, que es un campamento que está abandonado Pero que de repente miles de personas se lo ocuparon para hacer una mega ultra increíble fiesta Fiesta que seguramente acabó muy mal Y de hecho seguro que esos zombies que vamos a ver nosotros en ese lugar Son esas personas que estuvieron en la rave party Y pienso que mucho tiene que ver lo que les ocurrió con ese personaje que han metido nuevo Que va a ser ese zombie boss especial, que en este caso es Slasher Aparentemente según se ve en esta imagen puede que sea así Y que cada X rondas nos aparezca de pronto este zombie Venga detrás nuestra por todas partes Y tengamos que escondernos de él e intentar matarlo Además se ve como se pone todo un poco más oscuro No sé si es porque es la zona esa del mapa en concreto O porque todo el mapa se pondrá oscuro con esa niebla cuando aparezca este zombie especial Dicen que esto ya no va a ser como zombies in Spaceland Sino que van a dar un paso más de gigante Y va a ser como una especie de película de terror Por eso entendemos también que el zombie boss este Nos recuerde al de la película de la masacre de Redwood que la sacaron en el 2014 Y la sinopsis decía esto Cinco amigos se lanzan a la aventura de visitar la legendaria Redwood House Un lugar donde acude la gente todos los años en el aniversario de una terrible masacre que tuvo lugar allí Pero lo que parecía una fiesta se convierte en una pesadilla Cuando el grupo descubre que la leyenda de Redwood es real Y tendrán que vérselas con un psicópata armado con un hacha que lleva esperando 20 años este momento Pues de aquí parece ser que han sacado toda esta historia Los personajes de repente despiertan en este lugar dentro de una cabaña Pero esta cabaña a su vez está dentro de un campamento Entonces en ese campamento es donde ha ocurrido esa fiesta Pero cuando nosotros llegamos allí aparentemente no se ve que haya ocurrido nada de eso Hasta que de repente conectamos la energía Ahí se ven claramente los restos de esa fiesta loca, loquísima Que se han desfasado por todo lo alto Pero que la verdad desde mi punto de vista y sé que algunos opináis lo mismo No tenían por qué haber puesto todas esas mierdas de luces Porque no pegan con el mapa, con esa situación Con ese tétrico que tiene el lugar Pero bueno, si lo han hecho así será porque tiene alguna razón Quiero pensar que a lo mejor lo han hecho porque durante el easter egg Seguro que vemos cosas con esa corriente encendida Que no vemos si está todo eso apagado O a lo mejor tampoco está en todo el mapa eso, ¿no? Sino que es en una sola zona en concreto Quiero pensar que es así De todas formas no creo que por esa circunstancia No deje de ser lo que parece que es que va a ser un gran DLC Un buen mapa que va a mejorar mucho más esta historia Y lo que ha sido Zombies in Spaceland Que la verdad a mí me han gustado Pero esto apunta mucho mejor Aunque tendremos que seguir esperando para ver Qué nos tiene preparado Willard Wailer El director de cine de terror Para esta su segunda película Rave in the Redwoods Hasta el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!